Estamos acá en la entrega de los trabajos de literatura y fotografía. Después, el 5, tenemos Justa del Saber y Olimpiadas Matemáticas. El 7, tenemos Dibujo en la sede de Los Cuervos. El 14, está Música en el Coliseo. El 20, Teatro y el 28, Danza. Las dos, Teatro y Danza, también en el Coliseo. Realmente son disciplinas que llevan mucho tiempo, tiempo de preparación también. Y hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para ello. Sí, sí. Por eso nos gustó avisar con tiempo, para que estén todas las escuelas preparadas y se puedan presentar la mayor cantidad de escuelas posibles. ¿Cuáles son las exigencias para que una escuela se pueda presentar? Que presenten sus planillas, que traten de hacerlo a tiempo. Y bueno, nada, que si tienen algún problema con eso, que nos lo comuniquen, que nosotros, bueno, estamos siempre atentos cuando esperamos, digamos, a la entrega de las planillas de cada escuela. ¿Hasta cuándo hay tiempo para presentar a los distintos equipos? Y se va a ir avisando según la semana de cada rubro. Por ejemplo, ahora estamos recibiendo los trabajos de literatura y fotografía y seguramente ya en unos días empecemos con lo que es Música, que es también lo más cercano que tenemos. Y bueno, y dibuja. El tema del teatro es siempre una, quizás, de las disciplinas de la web escultural que más disputa tiene, ¿no? Y los chicos cada año se animan a redoblar la apuesta para el próximo año. Sí, esperamos que también ahora que no hay más aforo ni capacidad, digamos, para los participantes, se animen y también las personas que les interese y quieren ir, pueden hacerlo. Lorenzo, bueno, recordemos las fechas para que la gente vaya agendando. El 5 está en las Olimpiadas de Matemáticas y la Justa del Saber en la sede de Los Cuervos. Después del 7 está Dibujo, también en la sede de Los Cuervos. El 14 está Música, en el Coliseo. El 20, Teatro en el Coliseo también. Y Danza, el 28, también en el Coliseo. El 25 está en las Olimpiadas de Matemáticas y la Justa del Saber en la sede. Gracias.